¿A dónde van las palabras que no se dijeron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flujan en esta, como prisioneros de un benzarro? ¿A la turruca entre las semillas, buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales, cuadrutas de lluvia que esto pasa? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso te vas? ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿En qué se habrán convertido mis viejos casados? ¿A dónde fueron a las frutitas del árbol? ¿Y a dónde están las angustias que desde tus ojos brotaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias del sangre de abrir? ¿A dónde van mis viejos casados? 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 ¿A dónde van mis viejos casados?